Ausentismo de miembros de mesa, demora en la instalación de mesas, personas adultas mayores expuestas en largas colas, fue el común denominador de la jornada electoral. En la Universidad Nacional de Trujillo se instalaron 40 mesas de votación, algunas recién se colocaron tres horas después. Son más de las 9 de la mañana y las mesas no abren todavía. Van a ser las 8 de la mañana, casi dos horas y media más o menos. Esperando, y no hay, hay un solo miembro más en nuestra mesa. ¿No ha habido problema de votación? No he tenido ningún problema, ¿no? Se va a madrugar a uno por gusto, uno es mayor de edad. Yo tengo que tomar mis medicinas a partir de las 7 y media de la mañana, ya debo irme, ya. Faltan los miembros de mesa, señorita, que irresponsabilidad tan grande. Habrá que regresar más tarde. Mientras que en la Universidad Privada Antenor Orrego se instalaron 35 mesas de sufragio, largas colas se produjeron en los exteriores. Algunos ciudadanos reclamaron la falta de previsión para el ingreso de personas con discapacidad. Sí, con el deber cívico, ¿no? Como peruano, ¿no? Toda la vida he votado, he sido puntual, tres veces he sido miembro de mesa. Pero me llama la atención, pues, que estos jóvenes, caramba, hagan caso omiso, ¿no? A su compromiso que ellos mismos se han hecho, ¿no? Son las personas mayores que hemos venido temprano para evitar tanta gente, ¿no? Para evitar las enfermedades. Igual es su alcohol, su lapicero, ¿no? Sí, sí, bien traído, sí. Vivo en la esperanza, lejos. Y encima la movilidad que viene parando, pues, no me echo tarde ya. ¿Estás gestando? Sí, ajá, por eso vengo temprano, pues, más que nada por prevención por mi bebita, ¿no? Y por mí también, que ahora es difícil la situación como estamos. Incómodo, ¿no? Hace un esfuerzo para poder. Sí, y el calor también está un poco fuerte ya. Personal de la OMPE tomó la temperatura a los ciudadanos, así como la colocación de alcohol en las manos. Dentro de ambos establecimientos, los adultos mayores que llegaron desde muy temprano tuvieron que esperar varios minutos. Incluso, algunos optaron por retirarse de los locales y pagar la multa. En el Colegio Santa Rosa, ubicado en el centro histórico del distrito de Trujillo, todo transcurrió con normalidad. Gracias. Gracias.